yo sé que es un gran reto organizar y hacer las tareas domésticas a cierta edad así que hoy vamos a estar hablando sobre cómo organizar y limpiar el hogar del adulto mayor sé que aún está fuerte y que puedes hacerlo pero vamos a pensar un poquito cuánto tiempo te tomaban esas tareas antes y cuánto tiempo te toma ahora puede ser un gran reto y si el hogar es grande mucho más así que vamos a comenzar a dividir las tareas en pequeñas tareas para que así sea mucho más fácil y rápido qué tareas puedo hacer y cuáles no puedo hacer quizás la casa es muy grande y estamos acostumbrados a limpiarla completa pero realmente necesitamos limpiar todas las áreas si no las estamos utilizando así que toma eso en consideración otra cosa que debes de ir pensando es qué cosas puedes ir eliminando por ejemplo las alfombras las alfombras pueden ser o pueden provocar caídas a cierta edad así que vamos a ir eliminando las también es mucho más difícil y complejo poder limpiarlas vamos a ir pensando qué cosas podemos ir sacando las alfombras las mesas de centro muebles muy grandes y los reemplazando por unos más pequeños y aquellas habitaciones que no estamos utilizando evitar limpiarlas porque la realidad es que apenas se van a ensuciar qué cosas puedo hacer de una forma más eficiente vamos a ver yo sé que ustedes están acostumbrados quizás a planchar todo pero ya no es necesario vamos a ver qué cosas puedo planchar qué cosas no son necesarias planchar y a la hora de ir a comprar ropa vamos a buscar ropa que no tengamos que planchar que siempre se mantenga bien sin esa sin tener que hacerlo otro detalle es que no es necesario vestir las camas a diario muchas personas dicen que tenemos que vestirlas pero para qué si vamos a dormir nuevamente en ellas otra cosa es que podemos ir eliminando aquellas sábanas que quizás tienen muchas cosas que son muy gruesas que es complicado lavarlas que es complicado a veces extender la cama ir eliminando las almohadas decorativas y simplemente vestir la cama si es algo que te da placer con una sábana liviana y eso va a ser mucho más fácil también no es necesario fregarlo todo si no lo vamos a estar utilizando así que vamos a ver qué cosas necesito qué cosas no necesito que puedo cosas puedo ir fregando si puedo quizás preparar dos comidas en una y así no tengo que volver a cocinar en la tarde sino que puedo hacer dos comidas a la hora del almuerzo y dejar una para lo que es la tarde o quizás cocinar para varios días y al final lo único que tengo que hacer es recalentar así tengo que fregar menos y estar menos tiempo en el área de la cocina también a la hora de barrer y mapear yo estoy segura que antes lo hacía todos los días pero quizás ya ahora estás solo los nietos apenas vienen así que no es necesario hacerlo a diario simplemente hazlo cuando realmente sea necesario o veas lo que es el piso sucio adoras cocinar y estoy segura que cocinas para un batallón pero la realidad es que muchas veces nadie viene así que enfócate en cocinar realmente la cantidad de comida necesaria y si te sobra un poquito guarda no te preocupes si llega alguien y después no hay comida yo estoy segura que ellos lo van a entender habla con tu cuidador para que se asegura de lo que son los enseres de cocina y también el equipo de cocina esté en buenas condiciones para que esa labor sea mucho más fácil a la hora de lavar ropa también vamos a buscar lo que son enseres más cómodos que se adapten a nosotros que no tengamos que bajarnos mucho para echar la ropa o estar muy altos para secar la ropa esa forma sería mucho más fácil si lo que son las lavadoras sean de carga por arriba y también vamos a considerar ropa que sea fácil de lavar y que seque rápido aquella ropa que hace ya un año que no utilizas quizás no te sirve o no te gusta así que vamos a comenzar a sacar del clóset de aquellas cosas que ya no necesitas y esto también incluye lo que son las sábanas yo sé que a veces con los años vamos guardando y guardando cada vez más sábanas pero cuántas necesito necesitan básicamente tres sábanas por cama algunos dicen que solamente dos pero yo siempre recomiendo que tengas tres sábanas por cama porque en caso de que nos enfermemos podemos estar utilizando una y lavando otra y quizás necesitamos dos rapidito pues las tenemos disponibles al igual las toallas no necesitamos tener diez toallas si ya vives solo con tres toallas por persona será suficiente y a la hora de lavar va a ser mucho más fácil y también a la hora de ordenar así que vamos a verificar qué cosas necesito que cosas no y también las cortinas a veces con un solo par de cortinas nos puede dar para todo el año vamos a ir descartando aquellas ropa que ya no utilizamos incluyendo lo que es ropa de casa y vamos a llevar la reciclaje yo estoy segura que cuando veas esa área más organizada te vas a sentir más contento más relajado y también vas a saber qué cosas tiene descarta todo aquello que esté en malas condiciones y esas alfombras que ya no sirven vamos a deshacernos de ella aunque nos gusten mucho así podemos evitar a veces accidentes si eres cuidador de un adulto mayor estos consejos van a ser para ti vamos a cambiar lo que son las perillas de las puertas estas redondas por unas de palanca así será mucho más fácil a la hora de poder abrirlas y cerrarlas porque este movimiento es un poquito más difícil para ellos que este otro detalle bien importante es que también vamos a revisar constantemente lo que es el equipo de cocina y a descartar todo aquel equipo de cocina que esté en malas condiciones aquellas ollas que no tengan mangos o aquellas tapas que no tengan asa vamos a considerar instalar lo que son las barras de seguridad en los baños yo estoy segura que muchos de ustedes están pensando de que no son bonitas ahora en el mercado hay una gran cantidad de barras de seguridad en todos los tonos negros blancos plateados dorados y se ven hermosas pero sobre todo cumplen con la seguridad que nuestros adultos mayores necesitan así que vamos a estar evaluando lo que son esos baños cambiando los típicos toalleros por barras de seguridad que también pueden servir de toalleros y cambiando todo aquello que sea necesario en el hogar de ese adulto mayor para que esté mucho más seguro cuidador vamos también a fijarnos en aquellos pequeños detalles que quizás pasan desapercibido una escoba muy pesada un mapa muy pesado o muy grande o un cubo muy grande y muy pesado así que vamos a buscar cosas más livianas que sean eficientes pero que a la misma vez sea más cómodo para hacerlo es bien importante que este adulto mayor mantenga lo que es su libertad y también su independencia eso es bien importante para ellos porque los va a hacer sentir felices estos últimos años de su vida al final vamos a buscar disfrutar lo que es esta gran etapa juntos en familia y también para nuestro adulto mayor para este y más consejos no dejes de seguirme a través de las redes sociales como stilist professional mom